Soy Moisés Huarín Barcach, gerente carretera de la Vicepresidencia de Estructuración. Con mi trabajo le aporto al desarrollo de la infraestructura del país, porque junto a mi equipo estructuramos proyectos que mejoran la movilidad vial de Colombia, logrando reducir distancias y conectar vidas. Yo también trabajo todos los días para que Colombia sea un país más competitivo, equitativo y emprendedor. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.